A Rachel de Angustioi, Esquerricasco, Levitzar, Buru, Anderea, Levitzar, Tideoc, Lenda Carilla, Una. Xiltas, Una, Mercedes. Bueno, como saben y como acaba de decir la señora presidenta, hoy traemos a esta Cámara una proposición o de ley relativa a la medición de la tasa de paro de forma ampliada a más estimaciones de desempleo involuntario. Desempleo involuntario que en la actualidad y desgraciadamente está más presente que nunca. Desde el Carrequín Podemos tenemos claro, y así lo hemos expresado en las negociaciones que hemos estado llevando a cabo con los diferentes grupos políticos, que en ningún caso esa iniciativa era para meter el dedo en el ojo de nadie, ni del Gobierno ni de los partidos que lo sustentaban. El objetivo de la iniciativa, en este sentido es muy claro, es que vivimos en una realidad que poco o nada tiene que ver con aquella de 1964 cuando se realizó la primera encuesta de población activa. Una realidad en la que el desempleo no puede ser medido, como se medía en el siglo XX, porque vivimos en el siglo XXI y como tal debemos dar respuesta a los problemas con métodos del siglo XXI, no del siglo XX. Actualmente sabemos que existe una gran precariedad en el empleo, sabemos que existe el desempleo involuntario, sabemos que existe la parcialidad involuntaria y sabemos que existe la temporalidad involuntaria. Y la realidad presente es totalmente distinta a la del siglo pasado, porque ha cambiado, que existimos en aquella sociedad moderna líquida que el difunto Baumann definió. Y nadie en esta Cámara puede negar que la tasa de desempleo se basa en una definición bastante limitada de lo que implica no tener un empleo decente, una definición limitada a los factores y a los aspectos del siglo XX. De acuerdo con la definición del desempleo de la Organización Internacional del Trabajo, las personas se consideran desempleadas si están sin trabajo disponibles para comenzar a trabajar dentro de dos semanas y buscando activamente empleo en el momento que se realice la encuesta. Y es ante esta limitación cuando el propio Banco Central Europeo señaló que existen definiciones más amplias que están siendo relevantes para evaluar el grado general de holgura en los mercados de trabajo de los nuevos tiempos. Añade, además, el Banco Central Europeo que dos grupos son particularmente relevantes de consideración. Primero, aquellas personas que están sin trabajo, pero que no cumplen los estrictos criterios de disponibilidad de trabajar o el de búsqueda activa de empleo, y, en segundo lugar, aquellas personas que trabajan a tiempo parcial pero quieren trabajar más horas o quieren trabajar a tiempo completo. El primer grupo cae dentro de la categoría inactiva y el segundo grupo cae dentro de la categoría de empleada. Ahora, si alzamos la vista y miramos un poco a Europa, donde, por ejemplo, Eurostat estudia estas cuestiones apreciamos cómo la combinación de las estimaciones de personas desempleadas y subempleadas sugiere que el desempleo, mirado de una forma más amplia, afecta actualmente al 18% de la fuerza de trabajo de la zona euro. Y este volumen de subutilización es casi el doble del nivel medido por la tasa de desempleo, que ahora mismo se sitúa en el 9,5%. Si hablamos a nivel del Estado español, ha sido también el Banco Central Europeo quien ha advertido que el desempleo real casi dobla al desempleo oficial. Mientras la tasa de desempleo oficial se encuentra en torno al 18% en el Estado español, el desempleo real se sitúa alrededor del 30%. Y repito, el 30%. Y para evitar esta importante limitación de los datos de desempleo, países como, por ejemplo, Estados Unidos diseñaron una nueva metodología para estimar una tasa de paro con el objetivo de reflejar mejor la realidad del siglo XXI. Y este método consiste en calcular nuevos indicadores a partir de la tasa de paro oficial. Y para ello se añaden distintos indicadores con el fin de contabilizar como parados a aquellas personas que se encuentren en tres grupos, en los siguientes tres grupos. El primero, el primer supuesto, las personas que aunque quieran trabajar no buscan empleo porque creen que no van a encontrarlo. Este grupo es conocido popularmente como las trabajadoras desanimadas. El segundo supuesto, se incluyen a aquellas personas que no buscan empleo porque están esperando uno que se ajuste a su cualificación o que están esperando una convocatoria de OPE, que han sido despedidas pero que no siguen en ser readmitidas en su empresa, etc. Y a estas personas de ese grupo se les denomina activas potenciales. Y en el tercer grupo, y último lugar, se incluye también a todas aquellas personas que trabajan menos horas de las que les gustaría. Es decir, contabiliza a todas aquellas personas que trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajos a jornada completa, tal y como ellas querrían. Y, lógicamente, estas personas tampoco encuentran satisfechas sus necesidades de trabajo en el mercado laboral y, por ello, es razonable incluirlos como demandantes de empleo, aunque no sean estrictamente personas desempleadas. Y, además, conviene remarcar que las principales afectadas en este grupo son las personas jóvenes y las mujeres. Si añadimos estos tres grupos de personal al indicador que mide la tasa de desempleo, hace de este un indicador más realista. Un indicador que nos da como resultado lo que muchas personas expertas denominan como tasa de paro real. Y si añadimos, además, una medición del empleo temporal que no cubre jornadas completas mensual o anualmente, pues tenemos lo principal del cuadro de precariedad laboral que debería integrarse en una tasa de paro real. Y antes hablaba de la tasa de paro real de Europa y de España, pero Euskadi no es un oasis en todo este desierto. El Gobierno del señor Urcullu, aquí presente, se propuso como objetivo reducir la tasa de desempleo por debajo del 10% y algo que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, se conseguirá independientemente de las acciones de este Gobierno por la propia coyuntura económica. Pero, ante un mercado de trabajo precarizado como es el que existe en pleno siglo XXI, es necesario contar con una medición de tasa de desempleo del siglo XXI. Porque, ¿qué pasaría en Euskadi si midiéramos la tasa de desempleo ampliada? ¿Qué pasaría si midiéramos el desempleo con un indicador que nos permita conseguir la tasa de desempleo real de nuestra sociedad? Pues, mire, se lo digo en un momentito. Y no son datos que nos inventemos en el Carrequín Podemos, no hacemos magia. Y citaré así datos de la propia encuesta de población activa llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE, para el tercer trimestre de 2017. El Gobierno vasco dice que la tasa de desempleo oficial es del 11,7% en el tercer trimestre de 2017. Sin embargo, si miramos cuál es la tasa de desempleo real en Euskadi, es del 22,6%. Repito, la tasa de desempleo real en Euskadi es del 22,6%, 10,9 puntos superior a la oficial. Y de estos 10,9 puntos que hay de diferencia entre la tasa de paro oficial y la real, 7,8 puntos son causa de trabajadores y trabajadoras con empleo a tiempo parcial involuntario. Es decir, personas que no encuentran trabajos a jornada completa. Y, además, si midiéramos la tasa de desempleo real y comparásemos, Euskadi pasaría de ser la segunda comunidad autónoma con menor tasa de desempleo a ser la séptima comunidad autónoma con menor tasa de desempleo del Estado español. Estaríamos con mayor tasa de desempleo que Navarra, que Baleares, que Aragón, que La Rioja, que Cataluña y que Madrid. Y, sinceramente, y lo digo de manera totalmente constructiva, creo que es hora de dar pasos adelante para conocer mejor la realidad de nuestro país y poder ofrecer a la ciudadanía soluciones adaptadas a nuestra verdadera realidad. Y por eso decimos, y repito, para medir el desempleo en un mercado laboral del siglo XXI no podemos usar indicadores del siglo XX. Y desde el Carrequín Podemos trabajamos e intentamos ser útiles para mejorar la vida de las personas en Euskadi. Y eso pasa, sin duda, por conocer la realidad de nuestros mercados de trabajo y por conocer la realidad del desempleo, de la parcialidad y de la temporalidad en Euskadi. Porque es así y solo así como podremos implementar las políticas públicas de empleo óptimas que mejoren la vida de nuestra ciudadanía. Y ya para acabar, decir que ha sido una negociación un tanto rara, extraña, a lo mejor por malentendidos que ha podido haber, ya que, bueno, pues aún habiendo bastantes mimbres para llegar a un acuerdo, no se llegaba a materializarlo, ¿no? Pero, finalmente, bueno, pues tras un ejercicio de generosidad, de entendimiento por parte de todos y todas, lo hemos conseguido. Y, al final, pues eso es lo que nos contenta, ¿no? Y, sin más, agradecer al señor Aguirre, a la señora Larrión, a la señora Castelo, que por fin hemos conseguido llegar a un acuerdo. Y, además, agradecer al señor Ruy de Arbulo por su disposición desde un principio para votar a favor de la transacción a la que hemos llegado.